Viri, esta mañana saltaron una estación de servicios en zona sur de Fernando de la Mora sobre la calle 22 de septiembre e Isla Poí y estas son las imágenes que corresponden al momento del atraco el administrador del servicio centro salía y en el bolso llevaba consigo el dinero de la recaudación del fin de semana largo, desde el viernes sería en torno a 130, 140 millones de guaraníes según lo precisó el propio Adrián Ferreira, es el administrador del sitio iba para preparar el depósito que minutos después debía haber hecho en un banco en las cercanías, pero antes siquiera de que saliera del salón de compras, del shop allí llegaron los delincuentes, uno de ellos quedó en la playa aguardando para la fuga mientras el principal asaltante ingresó golpeó a Ferreira y le obligó a que entregara el bolso con todo ese dinero luego huyeron en este atraco perpetrado esta mañana en zona sur de Fernando de la Mora todo fue muy rápido y imposible era reaccionar al evento y es la nuestra recaudación del fin de semana de este feriado largo ¿Monto aproximado? entre 130 y 140 millones ¿Un solo delincuente actuó o tenía un cómplice? tenía un cómplice esperando afuera de la tienda ¿en qué estaban ellos? en una moto en una moto eran dos era uno que estaba afuera esperando y uno que que entró en la tienda se hizo pasar por cliente y en el momento que salía de la caja fuerte desenfundó su arma y cometió el hecho tenía una información muy precisa, por eso es que sabía que vos tenías el dinero y creo que que si tenían una información precisa porque se notaba que que tenían informaciones de que hoy se iba a depositar la recaudación del fin de semana y que soy la persona encargada de los depósitos ¿te golpeó? porque vemos que iba a aparecer forcejeo contigo el momento en que te quitaba la mochila sí, un forcejeo pero no no llegó a a golpes mayores en el momento me tendió en el piso y nada más ¿en cuanto al el movimiento que ibas a hacer vos? ¿iba acompañado a otra persona? ¿iba ir en tu vehículo? no, no en realidad yo yo iba a hacer el depósito o sea en realidad se iba a preparar para para hacer el depósito recién estábamos sacando de la caja fuerte y se iba a preparar para el depósito yo yo me encontraba solo y con todos mis personales ¿la otra persona que estaba esperando afuera no te percataste o no se percataron tus compañeros si estaba también armada o estaba solo al mando de la moto? no no, no se percató solamente estaba al mando de la moto porque no tenía ningún gesto de que estaba en posición de atención solamente estaba sobre la moto en marcha